Somos los jóvenes los que estamos trabajando en Globo porque no encontramos empleo de lo nuestro, porque tenemos necesidad de poder ingresar por poco que sea y somos los jóvenes quienes mayormente consumimos también en Globo. El principal o uno de los principales tipos de consumidor son los estudiantes de esta ciudad, los universitarios, que muchas veces desconocen lo que hay detrás de cada pedido de Globo. Y creemos que Globo es solo la punta del iceberg, que detrás de Globo y detrás de toda la gente que se sube en la bici y en la moto hay una serie de jóvenes que no tiene salida vital, que nos encontramos con una necesidad de tener que pagar unas tasas que crecen, de tener que emanciparnos y no podemos y en definitiva creamos necesario impugnar todo esto y este es el primer paso de una campaña que queremos desarrollar, que vaya más allá, que denuncie y sobre todo quedarnos con la idea de que la precariedad juvenil que existe a día de hoy en este estado necesita de una respuesta organizada y es donde vamos a intentar estar, ayudando y apoyando a los trabajadores y por supuesto concienciando a la gente para que sepa que la vida digna no cabe en este régimen y que tenemos una necesidad de organizarnos para poder realmente acceder a una vida que nos merecemos, una vida digna y una vida a la altura de los y las jóvenes de este país. Pero lo que pretendemos con esta denuncia es que la inspección de trabajo tome cartas en el asunto y analice si estos trabajadores son trabajadores autónomos como vienen sus contratos, firmados con Globo, o son trabajadores por cuenta ajena. La diferencia no es poca cosa, pensar que por cada trabajador, por cuenta ajena, como mínimo, la empresa, la jornada completa, tiene que cotizar todos los meses, pagar a la seguridad social, en torno a unos 300 euros. Globo lo que hace, igual que estas empresas, lo que están haciendo es reducir costes. No hacen otra cosa. Le dicen a los trabajadores, hacemos un contrato como autónomo, pagas tú la seguridad social, no te preocupes porque con la tarifa plana y con la primera que trabajas, te van a poner que tienes que pagar 50 euros la cotización a la seguridad social, solo. Así que tampoco es tanto, no te preocupes. Se están aprovechando de las medidas de emprendimiento que desde el ministerio se están poniendo en los últimos años para que la gente que será de alta como autónomo no tenga un gran coste. Un autónomo normal mínimo paga unos 280, 300 euros. Cuando es la primera vez que te apuntas como autónomo, pagas unos 50 euros los primeros tiempos, generalmente, pero quiero recordar. No tienen un convenio colectivo para el cual haya que pagarles un salario, les pagan según servicio hecho. Tú vas, repartes un determinado producto, mi cliente me paga el dinero que sea y yo de eso te doy dos euros. No hay pérdidas, es reducción de costes, no es otra cosa, es reducir costes. Estas empresas se dedican a reducir lo máximo el coste, maximizar beneficios, que a fin de cuentas es el objetivo de toda empresa, pero la legislación hay que cumplir. Pero su defecto, si son trabajadores asalariados, sería estatuto de los trabajadores como mínimo. Es decir, tendrían derecho a vacaciones, tendrían derecho a permisos, tendrían derecho al salario mínimo interprofesional. Todos son derechos que ahora mismo estos trabajadores de Globo no tienen. Globo les planta un contrato de trabajo delante, un contrato de trabajo de unos 15 folios, como autónomo, como autónomo dependiente, y dice, lo firmas o no lo firmas. Aquí no hay negociación, como lo haces con un autónomo cuando contratas una reforma en tu casa o demás. Esto es lo que hay, si lo quieres, vienes y no, no. El trabajador no tiene capacidad de seguir trabajando como autónomo de repartirlo en otro sitio, porque el elemento esencial de ese trabajo es la aplicación informática. Los trabajadores apuntan a una aplicación informática, ponen sus datos y ahí se les llama. Sin esa aplicación informática no tienen capacidad realmente de reparto, por muy que la bicicleta y el móvil sean suyos. Los medios de producción son realmente de la empresa, no son suyos. Y quien factura la actividad, por último, es propio Globo. Y estamos a la inspección de trabajo, por lo tanto al Ministerio de Trabajo, en Salamanca, que los 50 trabajadores que se analice, los 50 trabajadores de Globo, son trabajadores por cuenta ajena o son asalariados. Y si son asalariados que le obligan a la empresa a cotizar, a cotizar a la Seguridad Social. La reducción de costes para Globo está, la cotización, estamos hablando de 50 por 300 al mes en Salamanca. Pero también está en no tener que pagarles un salario fijo a los trabajadores. Yo te pago según hagas, si no haces, no te pago. Por lo tanto ya no solo es una reducción de cotización a la Seguridad Social, que ahí están defraudando no solo a los trabajadores, sino a conjunto de la población, al no cotizar a la Seguridad Social, sino a los propios trabajadores cuando no se les está pagando un salario diario, cuando no tienen derecho a vacaciones retribuidas, cuando si se muere un familiar no cobran por tener que ir al entierro, tienen una enfermedad, todo eso que son derechos típicos del Estado de los trabajadores, de los convenios colectivos, esos también son costes empresariales que Globo se está ahorrando, evidentemente. ¿A costa de qué? A costa de cargar estas cintas sobre los trabajadores jóvenes, fundamentalmente, y sobre no cotizar a la Seguridad Social. Es muy importante tener en cuenta que la reducción de costes que hace Globo y la condición en la que tienen sus trabajadores es a costa precisamente de la precariedad y de la propia seguridad de los trabajadores. El propio sistema de rankings, de competitividad que tienen, les hacen estar trabajando para poder seguir cobrando y seguir accediendo a más pedidos, estar trabajando las horas de máximo rendimiento, que son las horas de las comidas y las cenas, que son las horas de mayor tráfico. Hay casos en la propia Salamanca donde el trabajador se cae de la bici y la empresa se desentiende. Es decir, al final, la presión y esta situación de falsos autónomos que tienen, lo que está haciendo es que se pone todo el peso sobre los trabajadores, sobre su precariedad, sobre la precariedad que están viviendo, y al final es nuestra seguridad, la de los jóvenes que están trabajando allí, la que está terminando generando su rentabilidad, a fin de cuentas. Y es eso lo que también queremos denunciar. ¡Gracias!